tuvieron a un delincuente que intentó robar una cadena de plata en Chorrillos. El sujeto ha sido ladrón de celulares, salió libre de la comisaría porque su delito no se concretó. Este sujeto fue alcanzado por serenos del mercado Los Cedros de Chorrillos cuando estuvo a punto de llevarse una cadena de plata de una joyería. Una cadena de plata. ¿Ya? Y es ahí donde yo me he percatado, él salió de esto y ahí donde la gente le ha acercado y él ha comenzado a iniciar que escapaba. ¿Este sujeto estaba con otra persona? No, lo hizo a la hora. Vino primero para preguntarme un beso, una cadena y se quitó. Al rato regresó y pasó a varios costados y metió en la mano. Y en eso me he percatado y ya salió. Ah, ya. Yo salí al toque porque vi que metió en la mano, salí y yo, compadre, ¿qué te pasa? No pasa nada, ya, pero ya la gente comenzó a apuntar, y el pato a punto. Los comerciantes y agentes de serenazgo lograron impedir que se escape. Este sujeto, quien ha sido identificado por ser presuntamente quien comete varios robos en la zona. Este sujeto ha sido identificado con el nombre de Alejandro Mugarra López, 18 años, es un conocido del lugar, arrebata celulares, lo que ya viene siendo ya chequeado por nuestra cámara constantemente y por nuestra policía nacional. El dueño de la joyería mostró su agradecimiento a los serenos y la policía. Y muchas veces de nada a la policía que le han atado rápido, no pensé, no, pero... Y después de motivo de que estoy acá, ¿no? Aunque este hombre fue llevado a la comisaría del sector, horas después quedó en libertad, por lo que fue considerado un intento de robo.